¿Sabes que en el Condado de Maricopa te cuidamos? La campaña Te Cuidamos del Condado ayuda a mantener la salud de sus residentes y negocios con pruebas de COVID-19 y vacunas contra la gripe gratuitas. Además, nuestro programa de asistencia para alquiler y servicios públicos ayuda a quienes podrían perder sus viviendas. Recuerda que en el Condado Maricopa te cuidamos ofreciéndote ayuda en este difícil momento. Visítanos en maricopa.govchica-tecuidamos. Gracias por ver el video.